Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Samuel Martínez y estamos en la tercera entrega de tutoriales para exposición de piezas digitales. En esta ocasión yo les voy a mostrar cómo se utiliza la herramienta de Hydra, que es un sintetizador de video en red donde se codifican visuales a tiempo real. Bueno, vamos a ver todas las funciones, vamos a ver un poco de su contexto para ver de dónde surge y también vamos a ver un poquito de feedback al final. Muchas gracias al Centro de Cultura Digital, a Dorín Ríos, a Canex Zapata por haberme invitado y bueno. Gracias. Ok, ¿qué tal? Listo, entonces, bueno, iniciemos con qué es Hydra. Hydra es una plataforma libre para codificar imágenes en red a tiempo real en la que cualquier pantalla, es decir, hasta incluso la pantalla del WhatsApp o el Google Maps o una foto, una imagen, un video de tu cámara, lo que sea, se puede utilizar como un nodo de un sintetizador de video modular y distribuido y esto dentro de una web que funciona de una manera en la que se puede transmitir información o data de un dispositivo a otro, es decir, como de una manera de igual a igual. Todas las líneas de código las puedes ejecutar con Control Shift Enter o una sola línea con Control Enter. Si quieres ocultar el código Control Shift H, si quieres apagar o silenciar alguna función, puedes utilizar Hush y los paréntesis o el bote de basura, aunque el bote de basura va a eliminar todo lo que tengas ahí. Después está la función de Speed global, la velocidad global, en la que tú puedes, por ejemplo, bajarle la velocidad y empezar a experimentar con una estética quizás más contemplativa y lo cual puede ser bastante recomendable o también puedes cambiar la resolución de tu pantalla o los fotogramas por segundo para a lo mejor encontrar una estética más cercana a lo-fi o más, este, menos estilizada o más nostálgica en cierto sentido, más pixeleada. Hay que recordar o saber que Hydra tiene cuatro pantallas de salida, es como si tuviéramos literal cuatro pantallas que podemos ver con render y los paréntesis seleccionando la salida que queramos ver, en este caso de la O0 a la O3 y si no ponemos ninguna de las salidas podemos ver las cuatro al mismo tiempo. También, así como tiene cuatro salidas, tiene cuatro entradas, pero en vez de una O que significa output, utilizamos la S como input. de la S0 a la S3. Podemos apagar una entrada con S0.clear y paréntesis y podemos comentar todo el código, poner recordatorios, etcétera, con doble diagonal, lo cual también va a deshabilitar cualquier código que esté en esa línea, este, consecuente a la doble diagonal. Ahora, bueno, yo aquí estoy poniendo que son 69 funciones en total. En realidad son menos funciones las que están documentadas en el GitHub, es decir, en donde podemos ver todo el código de Hidra, pero hay varias funciones, como Hidra está hecho para que se use en JavaScript, hay varias funciones de otras librerías de JavaScript que pueden utilizarse en Hidra, y yo he estado experimentado con algunas de esas en los últimos periodos, por lo que ahora las implemento aquí, se las voy a compartir, y el número es 69, pero en realidad hay muchas más. Hay muchas más por explorar, hay mucha gente desarrollando cosas, este, o bueno, proyectos propios que se relacionan con Hidra, y que algunos de ellos, si es que es en JavaScript, se pueden implementar a esta plataforma. Aquí pongo los links del editor, de los documentos de las funciones, de unos ejemplos de funciones también, hechos por Olivia Jack, que es la creadora, y bueno, vamos primero a las fuentes externas. En este caso, primero hay que tomar en cuenta que, como mencionaba al principio, hace un ratito, este, esto empieza llamando a, o diciéndole a la computadora, o a la tarjeta gráfica, que, 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 cuál es la entrada que vamos a utilizar, la S0, la S1, la S2, la S3. Entonces, ya cuando tenemos claro cuál es, nosotros a esa entrada le vamos a conectar una, un video, o vamos a encender la cámara, o una imagen, o otra pantalla. Y en este caso, este, digamos, todas funcionan igual, se utiliza el S0, o la entrada que queramos, punto init cam, init video, init image, init screen, dependiendo de lo que queramos. Después, también tenemos la función de source, o de fuente, que sería la contracción de source, SRC, y con esto podemos nosotros, si ya incendimos, la cámara, el video, o una imagen, en cual, alguna de las entradas, podemos seleccionar esa entrada, y sacarla, ahora sí, alguna de las cuatro pantallas que tiene Hydra, y ver eso que estamos nosotros utilizando, o proyectando. Y solamente, les voy a decir lo que hay que tomar en cuenta con cada una. En el caso de la cámara, hay que tomar en cuenta que si tienes otra cámara, lo más probable es que vas a necesitar poner un 1, o un 2, para que seleccionar esa otra cámara, además, este, para que no seleccione la que ya está integrada. Si quieres la integrada, entonces yo no le pondría ningún número, o le pondría, en dado caso, número 0. Solo es eso tomar en cuenta. En cuanto al video y la imagen, hay que tomar en cuenta que se pueden utilizar estas ligas, o estos links a imágenes o videos, pero tiene que ser el link al archivo. No tiene que ser, por ejemplo, si usamos una imagen de Wikipedia, no puede ser la liga de Wikipedia al artículo, sino la imagen en específico, y podemos cerciorarnos de eso con la terminación del link, que prácticamente siempre termina en un archivo, en .mp4, o mob, jpg, png, el que sea. Luego, en la pantalla, este, para compartir una pantalla, como les decía, quizás la de WhatsApp, o la que sea, de cualquier sitio web también, este, solamente hay que usar el screen. Recordemos que cuando hay una función con palabras compuestas o con dos palabras, la segunda palabra siempre va en mayúscula, y JavaScript reconoce mayúsculas, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, por ejemplo, también la de InitScreen funciona para, este, si queremos utilizar un video que dura mucho, o que pesa mucho, quizás en vez de cargar el video directamente a Hydra, que puede hacer que eso sea muy lento, este, a lo mejor hacemos una transmisión de pantalla, y eso puede ser muchísimo más rápido y fácil. Lo único que tendríamos que hacer es adecuar la pantalla con, este, con las funciones de geometría. Es decir, hacerle un zoom, ajustarla, quizás girarla un poco para que quede bien, o que solo se vea lo que queramos que se vea. Y bueno, para esto de proyectar WhatsApp, se pueden utilizar softwares como OBS, Siphon o Spout, Siphon para Mac, Spout para Windows, este, que son gratuitos, o bueno, en su mayoría son gratuitos, y, eh, y bueno, solamente para poder meter cualquier pantalla a Hydra. Este, también aquí hay una función que, donde puedes tú meter, este, una librería de P5.js a Hydra, porque, esto porque, bueno, P5, que sabemos que es de Processing, también está hecho en JavaScript, entonces podemos implementar otras librerías acá, pero en este tutorial no lo vamos a ver, porque es, um, se necesitan conocimientos básicos de JavaScript, para, eh, o bueno, de Processing en específico, para, este, poder utilizarlo un poco más a profundidad. Pero bueno, sin embargo, se puede y ahí está la función. Eh, también se puede hacer una transmisión de lo que sea que tú estés produciendo, a transmitirlo a otro, a otro navegador, otra computadora, que tenga abierto un Hydra, y que tenga, como, este, definido un nombre, como servidor. Necesitamos ponerle nombre a nuestro servidor, y a partir de ahí podemos transmitir, eh, o recibir una, este, una señal, eh, de algún servidor que tenga, este, esté produciendo alguna señal en otra ventana de Hydra. Aquí hay un link, lo pueden buscar, hay un tutorial en YouTube, le ponen en stream in Hydra, y podemos, este, pueden ustedes probar esa función. Ahora, con las fuentes internas, eh, digamos, son inputs que son generadores de señales. La primera fuente interna que estoy poniendo, en realidad, es la contracción de Source, SRC, donde podemos nosotros llamar o conectar cualquiera de las entradas externas, o cualquiera también de las, de las salidas, pero eso lo veremos más adelante, y sacarla en cualquiera de las pantallas. Pero bueno, en cuanto a las que están marcadas en verde, la primera sería la de Solid, que es tener un lienzo de algún color en RGB. Bastante básico, es combinar los colores, y tener un color ahí, este, en sí mismo, ¿no? Un, un, un canvas por completo, un lienzo por completo de un color. Y después está el gradiente, que su único parámetro es el de velocidad. Y lo único que hay que tener en cuenta con el gradiente, y es que en el eje X, está en verde, va de una saturación, o sea, un verde muy saturado a menos saturado, en Y va en un rojo muy saturado a uno menos saturado, y en el eje XY en diagonal hay un azul prendiendo y apagando, que va de azul saturado a negro. Y eso es lo único que produce, este, digamos, esta gama de colores en gradiente. Después está el shape, que es una forma que le podemos dar los números de lados que nosotros queramos, si vamos más allá de, ¿qué será? 16, ya estamos obteniendo algo más parecido a un círculo que a una figura como tal. Pero bueno, este, en el radio se puede agrandar o achicar la figura. Y en el último parámetro, que es suavizar, ahí es donde podemos nosotros suavizar los bordes, hacerlo como más, más expansivo, más, este, como, más destellante o difuminado, por decirlo así. Pero al final de cuentas es una figura plana. Después está el oscilador, que tiene de parámetros la frecuencia, el tiempo por frecuencia, que es en sí la velocidad en la que va la onda produciéndose, y el color. Pero bueno, vamos a ver esto un poquito más a detalle. Tenemos un oscilador, digo, un sintetizador modular de audio, y después tenemos el de video, de los 70s, y bueno, lo único que va produciendo es una señal, que es un punto que va de arriba a abajo, o, si lo vemos más de forma trigonométrica, va de menos uno a uno, ¿no? En el caso de seno, que es la onda sinusoidal más común. Después, este, digamos, esta onda que se produce, el sintetizador la va a traducir, en las crestas positivas le va a añadir un color, y en las negativas va a ser negro. Y eso es básicamente como va a funcionar el oscilador en hidra. Este, además, esta oscilación, o esta onda que se está produciendo, va recorriendo una circunferencia como toda función trigonométrica, y esta circunferencia, este, va, se puede determinar por, este, pi o por grados. El primer periodo sería de pi, y ahí, digamos, tendríamos un recorrido completo de la circunferencia, bueno, de la mitad de la circunferencia, pero en sí de la onda, porque cuando pasa de pi, empieza a regresar en esos mismos valores, pero en negativo. Entonces, realmente no tenemos otros valores más que de cero a pi. De a de pi a dos pi son los mismos valores, pero en un sentido invertido. Esto lo podemos ver en el, en hidra, en el sintetizador, lo podemos ver aquí. Tenemos el oscilador, así, normalito. Le voy a cambiar la frecuencia a 20, la velocidad la voy a dejar en punto 2, y le voy a añadir color en 1. Entonces, vemos ya algo de color, por ejemplo, vemos bastante rojo y bastante azul, y apenas un poco de verde, lo cual significa que el verde, o sea, digamos, esta función de color va haciendo justamente ese mismo recorrido de la circunferencia por medio de la onda sinusoidal, pero en los tres colores, en RGB, pero con el verde desfasado, por detrás. Entonces, si yo le agrego un 2, por ejemplo, vemos muchísimo más rojo y azul, y ahora sí ya vemos bastante el verde, pero el rojo y azul adelantados, que si seguimos en la rueda del color hasta pi, en este caso 3.14, para ser más precisos, el rojo y el azul ya se combinan tanto que produce un morado, y el verde llega a su punto máximo de suturación. Pero después, si empezamos, si seguimos más allá de pi, a 4, por ejemplo, o 5, vamos regresando, como veíamos acá en la gráfica de los periodos de pi, vamos regresando a los mismos valores, pero en sentido invertido. Entonces, si llegamos a 2pi, que va a ser redondeado 6.28, vamos a llegar otra vez a blanco y negro. Entonces, solamente tener eso en cuenta en cuanto a los colores del oscilador. Ahora, en la siguiente función, que es la de noise, esta función, digamos, se puede entender un poco como ruido, pero en realidad yo la entiendo más como una dinámica fluida. Es decir, incluso que se relaciona muchísimo más a representar las texturas de la naturaleza, como el agua, los árboles, el cielo, etc., que hacía el ruido en sí mismo. Pero bueno, el ruido yo creo que tiene que ver más con la idea de, digamos, aleatoriedad o de caos, en cierto sentido, o de un desorden, más o menos, como podemos ver quizás en las pinturas de expresionistas de Pollock o de cualquiera de estos artistas. En fin, el chiste es que en realidad noise, como vemos aquí, se puede graficar, por ejemplo, el movimiento del agua se puede graficar y sería más o menos como hablar justamente de esta dinámica fluida. Y esta dinámica fluida no solamente la vemos en el agua, como decíamos, la podemos ver también en la naturaleza, como en el nivel molecular, o en otro tipo de movimientos, como sería el boronoide, que es otro tipo de noise que también tiene ido implementado. solamente que este tipo de noise va, en vez de una dinámica fluida, va entre una dinámica de distancia de campos o de distancia de puntos, donde hay unos puntos que van recorriendo un perímetro, en este caso son cuadrados, y dependiendo de la distancia de estos puntos entre sí, van cambiando ciertos polígonos o ciertas sombras entre sí. Pero bueno, a fin de cuentas, el punto al que estoy yendo es entender si el noise es un movimiento aleatorio, así como el del agua o como el de la naturaleza, entre comillas, aleatorio, o qué es exactamente, ¿no? Aquí tenemos una gráfica de seno, de x, y después está factorizada, y después, si la integramos, es decir, si solamente la llevamos al punto más calculable o exactamente calculable o precisamente calculable de la gráfica, o sea, de la curva, eso es integrarla, y sumamos esa integración y factorización, obtenemos lo que parece ser algo aleatorio, pero en realidad es más bien como una dinámica o otra vez un movimiento en el que quizás se relacionan ciertos puntos de una manera diferente a la continua o lineal. Entonces, si regresamos un poquito a la función en sí misma, vemos que de parámetros ambas, noise y boronoy, tienen la escala, que es acercarse o alejarse o agrandar o achicar, y la velocidad en la que esa dinámica de puntos o fluida va a estar funcionando. Solamente el boronoy es la única que también tiene un parámetro de fusión, lo vamos a ver aquí, y en este caso, si yo le agrego mucho, alcanzamos a ver esos mismos puntos que les decía que van recorriendo las esquinas de un perímetro. Si yo le bajo, lo podemos notar más, y si yo le pongo ya casi cero, podemos ver ahora nada más los mismos polígonos que van transformándose. Las funciones de geometría, tenemos la de escalar o scale, que es lo mismo, acercarse, hacer más grande, hacer más chico, alejarse, rotar, que también implica movimiento, pixelización, calidoscopio, deslizar o scroll, y la de repetir, y las podemos ver aquí en específico. En realidad, solamente yo haría el punto o denotaría el punto de que rotación y deslizar son las únicas que involucran un movimiento, que van a producir un movimiento geométrico, por decirlo así, dentro de lo que estamos trabajando. Las demás solamente va a ser una cuestión de ajustar o una cuestión de, por ejemplo, el calidoscopio, dividir la pantalla como en espejo o pixelizar la pantalla, pero también ya sabemos que podemos cambiar la resolución y utilizar como ese tipo de pixelización también por ese lado, pero bueno, podemos hacerlo solamente en elementos específicos con esta función de pixelizar o pixelate. Y la de repetir igual, podemos ir repitiendo pantallas o lo que estemos nosotros utilizando de manera muy amplia. Bueno, con la modulación son nueve funciones y la primordial es punto modulate y nada más. Todas las funciones de modulación tienen como primer parámetro la fuente, es decir, algún oscilador, alguna cámara, una imagen, un noise o cualquier fuente, cualquier cosa que produzca una señal. Y como segundo parámetro, algunas tienen la de cantidad, entonces es importante a veces tener en cuenta ese parámetro de cantidad porque puede ser que si ponemos un número muy pequeño nos produzca algo más agradable que un número muy grande o al revés. Bueno, lo que significa la modulación en sí es que es una transformación en la forma. Como vemos en el ejemplo, si tenemos un oscilador vertical y lo modulamos con una horizontal vamos a tener unas grecas o acá en Hidra en específico vamos a tener por ejemplo un oscilador modulado por un noise, es decir, un oscilador con bastantes ondulaciones y listo. Digamos, en cuanto a las funciones, las demás funciones de modelación la mayoría son de geometría a excepción de una que voy a dejar para el final pero bueno, solamente tener en cuenta que estas funciones de geometría al igual que por ejemplo esta función tiene la de multiplicar la de modulate scale tiene que multiplicar y que sea quizás probar un igual un número pequeño porque puede ser que distorsione demasiado o distorsione de más lo que sea que estemos nosotros intentando producir. Lo mismo pasa con con algunas de otras funciones como la de pixelate pero por ejemplo la de pixelate tiene la particularidad que a veces es necesario agregar una función de pixelate o sea de geometría simple además de la modulación que estamos intentando realizar este ahora con las demás la de rotación la de scroll en X o scroll en Y este caidoscopio repeat digamos es este vamos a producir digamos diferentes modulaciones conforme a cada una de las funciones que al final de cuentas la de rotate va quizás a producir un giro la de scroll va a producir quizás una oscilación o un movimiento en el eje X o en el eje Y el scale quizás un poco más hacia adelante y hacia atrás como suele hacer en la escala normalmente y el repeat igual como un poco en cuanto a la repetición de la pantalla de lo que estemos usando una cosa a tomar en cuenta con la modulación es que muchas veces o algunas veces dependiendo de lo que estemos utilizando va a ser necesario que utilicemos la función de luma que es transparencia en la que conserva el color de la parte más brillante de la imagen esta función de luma digamos que permite digamos con su parámetro de umbral permite que pase más esa transparencia o menos y la tolerancia se refiere quizás a un difusor donde entre más cercano estemos a cero va a ser más nítida la imagen y entre más lejos esté mucho más brumoso bueno ahora con las funciones de fusión digamos aquí ya es cuando nosotros podemos agregar no solo una fuente para cambiar la forma sino también para cambiar el color por ejemplo en este caso primero con la función de add se prioriza el blanco y eso es digamos lo que hay que tener en cuenta y solamente también observar que está el parámetro de cantidad en cuanto a sub que sería lo contrario a agregar sustraer aquí hay que tener en cuenta o es mucho más fácil en cuanto a llegar a blanco es mucho más fácil en esta función llegar a negro entonces muchas veces vamos a necesitar agregar una textura antes de sub ahora con blend es una fusión por opacidad entonces esto también funciona como un difusor o como un productor de niebla digamos entonces va a crear como esta quizás estética un poco más fantasmagórica o con un un embarrado de color más o menos o sea un difuminado de color igual la función de mult también es bastante útil porque tiene esta función de este parámetro de cantidad pero hay que tener en cuenta que lo que hace es que multiplica la luminosidad del color base por el color de fusión y el resultado siempre es más oscuro también esta se puede parecer un poquito a otra función que está aquí adelante que se llama mask pero en realidad no porque como vimos la otra multiplica la luminosidad del color base por el de fusión y acá lo único que hacemos es como obtener una figura o algo que nos enmascare o que tenga un hueco y que podamos ver a través de ese hueco y obtener quizás un color como el ejemplo que pongo aquí del oscilador enmascado por una figura el resultado es una figura con un oscilador adentro bueno regresando un poco acá al dif o a la diferencia esta función en cierto sentido parecida a mult pero bastante diferente el resultado resta los pixeles de la capa base y de fusión y el resultado es el de mayor valor de brillo entonces aquí no vamos a obtener tanto como sombras sino lo que vamos a obtener son como este como colores invertidos y ese tipo de estética como bastante glitchy también este y de hecho podemos obtener un resultado similar usando ad pero con la cantidad de negativo también hay que observar que en esta función de dif no está el parámetro de cantidad entonces no vamos a poder nosotros calibrar o modular o aperturar esa fusión y listo no la podemos calibrar en ese sentido a menos de que agreguemos también como veremos acá la función de luma quizás puede ayudarnos a calibrar esa fusión que estamos buscando en este caso la función de layer es literalmente poner una capa encima de la otra y si no tenemos una transparencia lo único que vamos a ver va a ser la que está encima si sea lo que sea entonces es necesario utilizar prácticamente todo el tiempo la función de luma para que si hay negro ahí se pueda ver las dos cosas al mismo tiempo como en el ejemplo que aquí pongo y bueno sí también quizás se pueden ver más cosas además de solo el blanco o el color incluso se puede mantener el negro si le bajamos quizás el umbral o le subimos el umbral dependiendo de lo que estemos buscando pero gracias a esta función se puede usar esa como manera de calibrar la fusión en la que estamos utilizando estas funciones y bueno por último en este caso de las funciones de fusión hay un uso un uso experimental donde podemos utilizar cualquiera de estas funciones de fusión pero añadiendo un color en RGB utilizando los corchetes y bueno el primer valor sería rojo el segundo verde el tercero azul y digamos esto en general o esto en teoría porque en realidad cuando las usamos y dependiendo de lo que estemos usando las funciones que estemos utilizando va a producir quizás a veces unas cosas un poco más impredecibles por eso también lo recomiendo bueno ahora vamos a ver funciones matemáticas y una función de tiempo estas funciones se utilizan para cuando no queremos solamente tener un solo valor en alguno de los parámetros sino varios en este caso por ejemplo con la función de secuencia de tiempo en vez de que tengamos un número fijo como 0 1 2 3 o el que sea podemos utilizar ese paréntesis es el signo de igual ese signo de mayor que paréntesis time y en vez de tener el 1 o el 0 o el que sea puede ser va a ir de 0 a infinito constantemente y entonces va a estar como todo el tiempo en movimiento donde sea que nosotros pongamos esta variable de tiempo se puede utilizar en cualquier función en cualquier lugar donde puedas poner un número puedes sustituir ese número por esta función y la puedes calibrar también dividiendo o sea poniéndole una diagonal al final después de tiempo por ejemplo entre 2 entre 4 o multiplicarlo con un asterisco por 2 por 3 por 4 si lo queremos más rápido o más lento este bueno eso en cuanto a 0 a infinito si queremos esa secuencia pero si queremos otro tipo de secuencia podemos usar secuencias trigonométricas en este caso es usar el mismo paréntesis signo de igual el signo de mayor que pero en vez de time utilizamos el mat punto sin si queremos seno punto cos si queremos coseno punto tan de tangente si queremos tangente y adentro ponerle time para que vaya de menos 1 a 1 en el caso de seno y coseno y en el caso de tangente de menos 1 punto y cacho a 1 punto y cacho solamente hay que recordar que tangente bueno pues va así y cae va así y cae y en cambio las ondas son sinusoidales en seno y coseno ahora además de estas funciones matemáticas trigonométricas también están todas estas otras funciones que en realidad no me voy a no me voy a tener mucho a explicar cada una de ellas solamente aquí por ejemplo pongo algunas gráficas de sail de floor de absoluto que va a ser lo mismo utilizar la variable de tiempo en sí mismo pero bueno solamente como para que puedan ustedes experimentar si quieren un resultado diferente bueno por último en estas funciones matemáticas tenemos una función de random que se utiliza igual paréntesis signo igual signo mayor que más punto random paréntesis y este digamos devuelve cualquier número entre 0 y 1 pero esto también se puede calibrar un poco este y claro este valor random lo hace bueno cuando lo usas así sin calibrar pues va como cambiando de valores pero lo puedes calibrar para que esté en un rango en este caso definimos una función por ejemplo en este caso le ponemos el nombre de rand la igualamos o le decimos que esta función es igual a que tiene un mínimo en 0 y un máximo en 1 significando que en 0 es apagado y 1 es prendido y este y después multiplicamos ese máximo menos ese mínimo más el mínimo ¿no? entonces solamente cuando definimos esa función que se llama rand que se puede llamar de cualquier otra forma la podemos utilizar abajo después de esa función que definimos con los valores o el rango que nosotros queremos por ejemplo en este caso 0 a 3.14 que sería por ejemplo en el oscilador lo único que tendría este sentido si queremos un color diferente cada vez que este que ejecutamos el código incluso por ejemplo acá yo estoy graficando un randomness y así es más o menos como entendería quizás la computadora en el gráfico o gráficamente el random que sería más similar quizás a estos experimentos de cuántica donde pues el punto está en todas partes hasta que lo observas es más o menos un poco lo mismo lo que se está trabajando aquí bueno entonces ya vimos las funciones matemáticas la variable de tiempo y ahora por último en este sentido de no tener un solo valor fijo en los parámetros nosotros podemos utilizar estas funciones de transición donde nosotros en vez de ir de 0 a infinito por ejemplo con la función de tiempo o de menos 1 a 1 con las funciones trigonométricas nosotros podemos seleccionar los números que nosotros arbitrariamente queramos en este caso para usar eso en vez de por un número ponemos unos corchetes y adentro de los corchetes ponemos los valores que nosotros queramos separados por una coma le ponemos punto después del corchete y seleccionamos el tipo de transición que queremos entre los valores si es fast para saltos como para que vaya bruscamente de un valor a otro si es smooth para ir digamos también en saltos pero muchísimo más difuminados entre sí o ease que es digamos la manera más suave de ir entre valor y valor y este ease puede irse desde el lineal que es simplemente una lineaza de 0 a 1 así digamos en gradiente o en un ease in quad por ejemplo cuando hablamos de cuadrático cubic si hablamos cúbico quad cuart cuando hablamos de cuártico y quint cuando hablamos de quíntico y se puede utilizar el in para que haga un acento en la entrada o el out para que haga una acentuación en la salida o cuando va a llegar al valor o in out para que vaya haga una acentuación en ambos en ambos entradas y salidas por ejemplo podemos ver en esta página un poco por ejemplo el quad que sería como la la curva un poquito más no tan notoria el quart ya se ve mucho más y el quint se ve muchísimo más aquí está un out donde solamente va la curva hacia la salida o direccionada hacia la salida o el in que empieza si podemos ver como sube este puntito como en out va subiendo rápidamente y baja lentamente y acá va a subir lentamente y llega al final más rápidamente aquí pueden explorar esta página y ver muchos otros tipos de funciones de este estilo de transición pero solamente las que les pongo aquí son las que funcionan con Hydra solamente un tip les voy a dar para cuando ustedes estén utilizando código que implique mucho procesamiento de gráficos ustedes pueden cambiar la resolución como les había dicho con esta función de set resolution y le pueden poner estos parámetros de javascript de inner width inner height y lo pueden dividir entre 2, 3 o 4 para que ustedes puedan digamos renderizar o que su computadora pueda renderizar algo más pesado de forma más rápida y solamente este es un pues sí un tip que a veces me ha ayudado para cuando estoy utilizando mucho procesador bueno entonces con las funciones de color solo hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces no van a añadir color como uno intuitivamente podría pensar sino que van a modificar el color que ya tiene la otra manera de añadir color a las fuentes sería con una función de fusión es decir con blend con add con ledger con mask o bueno mask no tanto pero ustedes me entienden la idea con otra fuente que si tenga color así sea un solid o si sea una foto o lo que sea y que le añade ese color no con la modulación porque eso transforma la forma como ya hemos mencionado pero con las funciones de fusión de punto color va de valores de 0 a 255 más un alfa en RGB después está shift que es algo parecido a color pero es una factorización de los números y además requiere de una transparencia entonces esta función en realidad es bastante como un poco más experimental pero bueno puede ser que les resulte algo de agrado si quieren obtener resultados más impredecibles en cuanto a modificar el color con el que ustedes están trabajando también están las funciones de contrast y saturate estas las marco en verde porque suelen ser o pensarse que son más simples y en realidad la de contrast y saturate pues sí cumplen con lo que hacen saturan más el color o lo contrastan más pero si lo usamos de una manera con números muy altos quizás puede ser que encontremos que suceden otras cosas quizás como al final estamos hablando también de ondas y de oscilaciones quizás marca más esta oscilación y no tanto como tal que satura el color en sí mismo sino sino que satura la oscilación pero bueno solamente probar con números altos quizás a lo mejor algo les llame la atención de eso con brightness bueno solo tener cuidado usarla con moderación porque es muy fácil llegar a blanco y con invert suele usar pues el 0 y el 1 porque los números decimales o intermedios entre 0 y el 1 muchas veces son solo grises y pues no no suelen ser tan interesantes bueno ahora tenemos estas funciones de hue y colorama primero hue va de solo de 0 a 1 y digamos hay que entenderlo así como veíamos en el oscilador que vamos a ver una rueda del color una circunferencia del color donde no tiene sentido poner más allá de pi porque ya estamos repitiendo los mismos valores que estaban antes de pi este más o menos pasa aquí lo mismo pero en vez de pi es 1 entonces vamos a utilizar los decimales solamente en hue realmente o bueno sí en general podemos ver esto así este de RGB a HVS HVS significando hue value saturation o matiz valor de brillo y saturación este en este caso por ejemplo vemos a la izquierda el cubo de RGB donde está el rojo el azul y el verde muy saturados que van al brillo es decir al blanco y nada más por decirlo así este y se combinan pero nada más después está el HVS y en esta sí ya vemos como la rueda del color que sería el matiz este donde sería ese 0 a 1 donde 0 y 1 son lo mismo y solamente va recorriendo como ese ese gradiente de matiz de los colores pero también tiene un grado de saturación al igual que en el RGB y un valor entonces esa es como realmente la diferencia en el que pues aquí en HVS puede existir mucho más de manera más notoria el negro y bueno entonces si entendemos esto de hue podemos entender también que colorama lo que hace es hacer una especie de traslación o traducción de RGB a HVS pero a manera de un oscilador o sea colorama es un oscilador en sí mismo a 20 Hz por lo cual la cantidad predeterminada que tiene en su parámetro de cantidad es un número muy bajo y yo suelo usarlo con números muy bajos a veces si suele ser útil o bueno dependiendo de lo que estemos buscando usarlo con números altos como 10 incluso 100 o cualquiera otro número muy grande pero bueno solo recordar que es una oscilación y que va del rojo verde azul blanco y negro ok listo para terminar las funciones de color tenemos las de posterize o posterizar que es más o menos como volver poster la imagen y bueno esto se traduce como una poca diferenciación de tonos y se puede calibrar con estos parámetros de contenedores y de gamma es bastante como si fuéramos a saturar un poco más el color o como la segmentación que hace con esta poca diferenciación de tonos es lo que vamos a calibrar con gamma por ejemplo este después está trash que de alguna manera se puede pensar intuitivamente que lo único que hace es transformar a blanco y negro cualquier textura o así tengamos el color que tengamos pero en realidad lo que hace es como una segmentación entre el objeto y el fondo o eso es lo que pretende hacer quizás esto se utiliza más de manera más avanzada con inteligencia artificial pero esto también lo podemos hacer por medio de lenguaje de gráficos y quizás no vaya a ser el mismo resultado que con la inteligencia artificial pero bueno de alguna manera es una función que va digamos intentando cubrir esa necesidad después están estas últimas funciones de RGB por separado que vuelven uno de los canales lo vuelven una versión monocromática esto también es como un poco más experimental y por eso lo pongo aquí también a veces no va a ser tan intuitivo que es esta versión monocromática cuando se utiliza pero podemos intentar usarla cuando queramos otro resultado por ejemplo sin el color rojo o sin el color azul o el verde etcétera y bueno también esto puede afectar en la propia modulación porque aunque nosotros estamos transformando la forma o solamente la forma con la modulación como vamos a ver un poquito más adelante hay una manera de hacer una modulación en el color que es la última función que dije que iba a decir más adelante bueno ya estamos cerca del final ahora siguen las funciones de interacción en realidad solo es una se utiliza la variable de puntero que es este paréntesis signo de igual y mayor que y el mouse si sea que lo queramos usar en el eje x o en el eje y este estas funciones al igual que las trigonométricas y la variable de tiempo se pueden calibrar dividiéndolas al final o multiplicándolas si queremos una responsividad mayor o menor o si por ejemplo si queremos que nuestro primer valor sea uno le agregamos un uno antes de mouse y lo sumamos o al revés si lo queremos que empiece en menos uno le agregamos un menos uno más y listo después está la función de respuesta de audio donde se utiliza el micro primordialmente y bueno está igual la función de variable de puntero después está esto llamado A de audio FFT que se refiere como a unas cajas donde se va a segmentar digamos es el espectro sonoro de graves a agudos en este caso predeterminadamente tiene cuatro segmentaciones es decir siendo el cero la frecuencia más grave y el tres la más aguda y se suele bueno esto entre corchetes se elige esa caja del cero al tres entre corchetes y esto se multiplica por una intensidad normalmente yo recomiendo como 0.4 dependiendo de lo que estemos trabajando va a variar mucho también entonces esto no es para que se quede ahí fijo solamente es una sugerencia en general y bueno después está nosotros podemos ver esa segmentación del espectro sonoro con A.show y paréntesis va a aparecer abajo a la izquierda unas barritas de volumen digamos subiendo y bajando y podemos ver que tanto está respondiendo o que tanto hay en graves y que tanto hay en agudos también se puede establecer digamos el número de cajas o de segmentaciones por medio de esta función de A.setPins y establecer el número de cajas que queramos en vez de 4 si queremos 8 para quizás utilizar solo un tipo de frecuencia para un parámetro en específico después podemos calibrar un poco la manera en que va a responder esta reacción del audio con las últimas tres funciones de SetCutOff y SetScale esto como la primera para detectar el valor mínimo y la otra como por si queremos que esto se haga mucho más grande o mucho más pequeño y también quizás mi preferida sería la de SetSmooth donde vuelve o suaviza estos saltos entre valores que tiene del volumen los hace más más suaves y en cierta forma más armónicos y listo ahora por último tenemos feedback en código feedback es un concepto y un fenómeno ampliamente experimentado y que se relaciona yo diría con cualquier tema de conocimiento o de praxis en la vida entonces a mí me encanta básicamente es utilizar una salida como entrada y esa es como la forma más exponencial de utilizar el feedback adentro de Hydra lo podemos ver en la tercera línea amarilla donde vemos que la entrada donde está el source estamos utilizando la salida que es la misma salida que tiene aquí yo pongo como una recomendación de cómo se puede utilizar o empezar a hacer experimentos en feedback y la primera recomendación sería utilizar primero una textura que nos guste ponerla en una salida que sea diferente al bucle donde vamos a abrir este bucle de retroalimentación y añadirla con una función de fusión como aquí hasta abajo aparece con punto blend por ejemplo ahí aparece el o1 que sería meter como en la función de fusión esta textura y empezar a jugar quizás con algunas funciones de geometría pero en valores muy pequeños como digo al principio hasta arriba digo en valores muy muy pequeños porque esto es exponencial y esto digamos si tenemos un 1 que normalmente usaríamos en una función geométrica a lo mejor necesitaremos usar un 0.01 para que no sea tan drástico y nos lleve a un caos a un negro a un blanco de manera así arrebatada entonces este es experimentar con números muy pequeños abrir un bucle y ahí meter texturas y combinarlo con funciones geométricas o de modulación también este hay algunos trucos digamos este por ejemplo usar transparencias muchas veces puede ayudar con luma este si utilizamos ledger eso seguro lo vamos a necesitar en fin digamos ir probando con números pequeños y a ver que nos va apareciendo la otra forma de hacer feedback es por medio de modulación como sabemos el primer parámetro de la modulación es una fuente entonces si ponemos la salida como fuente ahí mismo creamos un pequeño bucle aunque estemos usando un oscilador como fuente principal no importa podemos crear después con la modulación este un bucle de retroalimentación y empezar a jugar con ello solamente que igual que como en el bucle digamos este normal o grande donde ponemos desde el inicio la entrada la salida como entrada en este caso también necesitamos utilizar en mejor de los casos números muy pequeños en el parámetro de cantidad o intensidad para que no nos lleve algo muy 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 caótico o muy pues muy estropeado a menos de que eso es lo que queramos y bueno aquí hay una cosa en particular que les dije que dejé este después para después y es la modulación de color o de matiz que existe y que digamos rompe con esta regla que la modulación es solo en la forma y es la modula la función de modulate hue esta función es la única que funciona con este feedback o adentro de un bucle de retroalimentación y este y es recomendable utilizarla con valores muy altos o muy pequeños incluso negativos incluso y bueno se recomienda también utilizar este por ejemplo luma o utilizar este otras funciones de fusión para ver y pues así ir haciendo pruebas de cómo podemos ir este digamos transformando el color pero bueno esta transformación sucede a modo de dirección y bueno acá otro tip que pongo es que se puede utilizar ledger y adentro una máscara ¿no? este igual con con la con la función de luma y quizás crear ahí una estética de chorreo de desbordamiento este también otra manera de hacer feedback que no lo pongo aquí porque en realidad no tiene ciertas particularidades en específico pero también se puede hacer feedback con las funciones de fusión y como sabemos las funciones de fusión es como añadir capas es modificar el color o añadir color y si utilizamos igual la salida como entrada ahí podemos utilizar también o abrir un bucle y comenzar a probar estas cosas y empezar a abrir o romper esta idea de inicios y finales de linealidad etcétera y este y llegar a lo impredecible a los desbordamientos a texturas un poco más paradójicas o y que de alguna manera se sienten un poco más reales o eso es lo que yo he escuchado también de otras personas y como pues donde uno quizás se puede identificar más o puede sentir la transmisión de ciertas sensaciones mucho más clara y directa este aquí pongo un pequeño ejemplo vamos a verlo rápidamente tenemos este oscilador que es este mismo que está aquí lo tenemos enmascarado por un rectángulo y después le vamos a añadir el modulate hue y vamos a ver qué pasa podemos ver que aquí ya se empieza a distorsionar un poco y mandar a diferentes direcciones el color y si le ponemos quizás el scroll digamos con estos valores quizás ya podemos empezar a ver otro tipo de comportamiento y bueno hasta aquí yo dejo mi tutorial muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias al centro de cultura digital muchos saludos a Doreen a Kanek a todos a todas las personas a todo ser que esté conectado en este momento les mando mucha energía muchas gracias y nos vemos pronto chau 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 chau